Tú que estás allá en casa y me estás viendo, ¿quieres reinventar tu vida, reinventarte tú mismo? Bueno, por favor, tienes que seguir los consejos de Tania Karam. Hola, ¿cómo están, corazones hermosos? Bienvenidos a este espacio para crecer en conciencia y en espiritualidad. Y el día de hoy les traigo este tema con un título súper interesante, que es pídele ayuda a tus ángeles para reinventarte. ¿Nosotros le podemos pedir ayuda a los ángeles para reinventarnos? Por supuesto que sí. La pregunta no es si podemos pedirle ayuda para reinventarnos. La pregunta es si ya quieres reinventarte. Siempre el amor perfecto nos está guiando. Dios, sus ángeles, los mensajeros te guían. Pero rara vez aceptamos esa ayuda porque no va de acuerdo a las ideas que nosotros tenemos de lo que es nuestro futuro. Por eso el primer paso que hoy te quiero recomendar que le puedes pedir a tus ángeles es ayúdame a entender por qué sería bueno reinventarme. Qué cosas buenas me traería en la vida. Entonces empezarás a atraer a personas que vienen, te platican cosas, van a llegar libros a ti de manera mágica que te van a ayudar a entender por qué la necesidad de reinventarte es algo bueno. Es reinventarte después de una crisis, reinventarme después de un cambio de casa, reinventarme después de terminar esta relación de pareja. Nos reinventamos muchísimas veces en la vida. Así es que tus ángeles también te pueden ayudar a reinventarte. Y punto número dos, ya que decidiste que sí te vas a reinventar y que sí lo quieres hacer y que sí ya pediste ayuda, pues la siguiente cosa es, el ego siempre quiere decir, sabes que sí es cierto, me voy a reinventar y voy a hacer lo que se me dé la gana. Ese es el ego, así pide el ego. La otra cosa es, pues sí me voy a reinventar, pero a ver qué llega. Ahora, te voy a decir una forma en la que puedes reinventarte mejor y es decirle, ángeles, ayúdame a reinventarme y pónganme donde sirva más. Entonces toda la transformación que vaya a suceder, que le sirva a otros. Eso es algo que yo utilizo mucho y te puedo decir que trae muy bonitos resultados y te da mucha paz y te da mucha alegría. Ponme donde sirva más. Y número tres, ya que pediste eso, entonces ya no te reinventas que sí por rebeldía, que por qué, pues a ver qué trae la vida, sino que quieres servir más. Otra cosa muy importante que puedes hacer es pedirle a tus ángeles que te traigan ideas. Así de fácil y no se lo pedimos. Queridos ángeles, tráiganme ideas nuevas. En otros países, el tener ideas nuevas es tan importante que hasta pagan por idea, fomentan en la educación el tener ideas nuevas, diferentes, para crear negocios diferentes, para crear mundos diferentes. Tú ya le pediste ayuda a tus ángeles para eso. Pues entonces te pido, le pido a mis ángeles de la guarda, a mis ángeles que me custodien, que me traigan nuevas ideas que sirvan para esta transformación, para reinventarme. Y te sugiero que tengas una libretita que vaya contigo a todos lados, porque verás que te ayudan muchísimo. Si quieres aprender más de todo esto, te invito a visitar mi página www.taniacaram.com para aprender mucho más de esto y ver los cursos que tengo disponibles. Porque acuérdate que tú eres luz y que cuando decides brillar, ayudas muchísimo a todos los demás. Así es que ve y date permiso de brillar con toda tu luz. ¡Hasta la próxima!